Llegamos más arriba y encontré mi hongo de vida para tomar más energía, una vida más, allí está, miren ustedes y al fondo un hermoso paisaje, aparte de mí una hermosa vista, estoy observando del otro lado una bajada muy buena para el retorno, está a la orilla de la carretera, si se alcanza a ver allá, en este lado, aquí, van pasando todos los buses, la carretera hacia Huehuetenango, La Mesía, Colotenango, Jacaltenango, todos los nangos que usted conozca, es por allá, vamos a regresar por donde venimos porque me gustó el camino, para que usted lo conozca completo, lo voy a grabar todo en el descenso porque vamos a llegar, sólo lo voy a indicar, quizás se mira mejor de este lado, puede ver allá ese caminito que está en medio, en medio de esas montañitas, hasta allá vamos a pasar para bajar, vamos a descender todo esto, y bueno, esperamos en dios que sea un buen descenso, nos miramos más abajo, Iniciamos este hermoso descenso, si le vamos a poner velocidad, pues claro, vamos 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, con esta vista hermosa, ya luego pues de haber descendido, terminamos por hoy el paseo con estas bellezas de paisajes acá en el ocidente. Perfecto. Y sobre todo denle like. Y sobre todo denle click en la campanita o en su pantalla de YouTube. Ahí está una campanita. Esto le indicará cada vez que subamos un video. Un video nuevo pues le llegará la notificación. Otro día vamos a conocer otro lugar hermoso de por acá. Hasta la próxima.